Voy a salir contigo, voy a salir contigo, y dices La gente entera, la gente entera, si no te entera ¡Aquí te quedas! ¡Que tú te quedas! ¡Aquí te quedas! ¡Aquí te quedas! ¡Como dice! ¡Eso es como algo! ¡Qué te quedas! ¡Ay te quedas! ¡Aquí te quedas! ¡Que tú te quedas! ¡Aquí te quedas! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Vamos! ¡Aquí te quedas! Si ya se necesitamos, así�말igos ¿A qué te quedas? A qué te quedas? ¿A qué te quedas? ¿A qué te quedas? ¿A qué te quedas? ¿A qué te quedas?